Entonces, perrito, no me vas a creer, hermanito, me acaba de encontrar un rolazo, está haciendo tendencia en YouTube y una rola explícita directamente para el mero Cristian Nodal, se la está dedicando el mero Pepe Aguilar, se la está dedicando completamente, esta rola es una sentencia, si vos, si vos, si vos, si vos, te pasas con mi chatela, con mi hija, con mi retoño, papá, ahí te la vas a ver, le está diciendo una canción, quiero que la escuchemos y analicemos cada letrita, cada palabra que dice Pepe Aguilar en esta súper rola, que está muy buena, te conmueve, te conmueve, el que es padre, que tiene su hija, o la madre que tiene sus hijos, es una canción de mucho de apego, vamos a escuchar la rola y está buenísima, perrito. Lo de noticia nueva lo dice, ustedes saben bien por qué, fueron virales, hermanito, eso con fans, soy fan de tu relación, eso fue viral, entonces, finito, que no hay noticia nueva, ni vieja, o sea, es una noticia que corrió en todo el mundo, papá. Claro que no van a ser testigos todo el mundo, papá, si todo el mundo, fue un escándalo completo, 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 completo. Oye, sinceramente, el tiempo ha pasado rápido, hace ratito, yo miraba a Ángela Aguilar tan chatela, tan niña, tan jovencita, tan joven, y de repente ya es una mujer completa que ya está casada, pues, y que también se dice, pues, que está embarazada, carana, aquí no me leo mucho la información sobre eso, pero hace poquito yo la miraba una niñecita, una niña, una niña, papá. Debe ser por el montón de tatuajes que donde yo no da la cara, pero sí, pues, ahí apareció el hombre. Uy, papá, haz las cosas bien, como quien dice, no la den gas, como ha venido cagándola toda esta última vez con tu hijo. Otra relación, le está diciendo el mero Pepe, no la cagues, por favor, no da, no la cagues, y está claro, está claro. Oye, da diciendo Pepe que también anduvo así a Bacanal, que hay con una, que hay con otra, o sea, para llegar ante el esposo que tiene, parece que viene, viene con una historia parecida a la de normal, o sea, todo el mundo tiene esa historia, ¿qué? Buenísimo, 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 le está diciendo que más hombre es el que se queda, perrito, eso lo hubiera dicho antes también cuando estaba, dejó la mujer allá con el chatel también, que dejó con el niño. Le está diciendo que él fue quien le tiró el cuento, me imagino que otros dicen que el ángel le andaba, no, está diciendo que el nodal fue quien le tiró el cuento para enamorar al ángel Aguilar. Que es que fue mía y yo ya sabía que le iba a perder, y pa' tu suerte, ahora está contigo, que les vaya bien, cuídamela bien, tal vez no es perfecta, pero te aseguro que sabe querer. Le está diciendo pues muchas realidades, sí, yo sé que la ha cometido dos errores, tiene sus cositas, su carácter, es una jovencita que tiene que aprender con sus locuras, con sus cositas que está haciendo, por ser bien espontánea, por ser ella, pues, y esa es la gente que no la acepta, entonces como ella, que me comete una vez cada vez, ya todo el mundo la ve como mal, pues, yo sé que hizo mal, pues, con la relación que tienen ellos dos, pero, bueno, solo ellos saben su historia, los tres, entre ellos, los tres saben cómo fue todo el vulgareo, perdón. Te bastaron rosas pa' que mi orgullosa callara tus pies Esto lo está diciendo, lo está diciendo por la canción de que, de Eva Rosa, ah, sí, claro, lo está mencionando por la misma canción. Te doy un consejo, si la quieres decir, no la cambies Está diciendo que, por favor, que si en verdad la quiere, como dice él, que por favor no la cambie, le está diciendo que no haga como ha hecho siempre, como hizo con un montón de relaciones que ha tenido fallidas, el brother. Porque se te da muy bien Más claro no puede estar, hermano, le está diciendo, ya se te conoce que eso encabe, creo que esto fue una conversación. Esta canción sale de una conversación que tuvieron ellos dos de hombre, hombre, ¿no? Donde se dijo, mira, hermanito, yo sé que vos así soy, todas las relaciones las terminadas, que eso te da muy bien a vos. Esto, esta canción es completamente de una conversación que tuvieron ellos dos en algún momento. Esta parte es como una contestación de la canción que grabaron ellos, de Cristian Nodal, con Ángela, donde sí te llevo, Rosa, y todo eso es como una contestación, podríamos decir, como su segunda, como una segunda parte de esa rola, cuando la está contestando Pepe Aguilar, pues. Oye, prácticamente le está diciendo, pues, que él acepta su relación, y esto es como le estaba diciendo en una conversación anterior que ellos dos tuvieron, y de esto salió esa canción. A mí me suena eso, y le está dejando las claras todo. De hecho, la imagen que sale en el video lyrics parece que fuera la mano de Ángela Aguilar y la del mismo Cristian Nodal, se ve como que ellos fueron los modelos para ese tipo de video. La verdad que está muy buena la rola, perrito, se la recomiendo para todos esos padres que tienen su hija y que le ha tocado que se la lleve cualquier degenerado, cualquier palo. Pero también es bueno que conozcan a la gente que está cerca de ustedes. No, hombre, es que es mentira. La verdad que es para todo, hermanito. Las chavalas cuando se casan, cuando se entregan, cuando la tienes que entregar a su marido y todo, eso es un dolor para el padre, porque sinceramente, como dice él, está dejando el amor, dice, a la mujer que más ama a él. O sea, la están poniendo ante la esposa de él y a su madre, pero yo sé que en esa posición lo dice como el sentimiento paterno. Está muy buena la rola, se la recomiendo, perrito, si lo quiera.